en nuestros hogares y en cada uno de nosotros queremos entregarte a ti nuestras manos nuestras vidas tu tiempo pero a veces no encontramos la forma de hacerlo o quizás hay algo que la mirada en ti queremos pedirte Padre que cualquier cosa que nos estorbe que estorbe la visión que tenemos que con tu poder con tu palabra poderosa obstáculo todo impedimento para poder crecer en tu palabra para poder dar frutos Señor queremos entregarte Señor nuestras manos el sacrificio vivo nuestro cuerpo que es el templo de tu Espíritu Santo un pacto entre tu pueblo y tu Padre un pacto de compromiso por querer servir Señor a tu iglesia a tu misión para que pueda crecer Señor gracias por la vida gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí aquí presente Señor que el Señor pide de su salud en su cuerpo Padre que tu le sigas animando que tu le sigas fortaleciendo Señor así como ella así como ella no deja no pierdes ese deseo de buscarte porque tu mismo es tu mismo eres el que deposita nuestras vidas en nuestro corazón un deseo ferviente de buscar alabanza Señor leer tu palabra que todos Padre podamos tener ese mismo sentir que todos podamos estar unidos en un solo cuerpo en ti así como tu eres la cabeza de la iglesia Padre permite que nosotros tus hijos los varones a los que les has dado el privilegio de tener una familia que ellos sean en la cabeza de sus hogares que ellos sean la fuente espiritual de sus casas gracias te damos Señor te entregamos esta oración en tus manos en Cristo Jesús oramos amén tenga la bondad de ocupar sus asientos hermanos este hoy había invitado a alguien para que compartiera la palabra de Dios con ustedes pero no ha llegado no ha llegado hasta es una misionera que me invité a que busquen en sus Biblias vamos a buscar en Efesios 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 capítulo 4 vamos a esperar vamos a esperar que ya llegó vamos a ver el tiempo adelante ella es egresada del seminario de la Universidad así que es licenciada en Teología pero está trabajando en bueno entonces le invité para que compartiera la palabra de Dios con nosotros y vamos a darle el tiempo muy buenos días muy buenos días es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy mi nombre es Gabriela la mayoría de las personas me dicen Gaby si gustan pueden llamarme y les voy a invitar a que hagamos nuestras Biblias el día de hoy y vamos a ir a Mateo les pido una disculpa veinticinco cuarenta vamos a ver lectura unida a la palabra de nuestro Dios dice la palabra de Dios en el versículo 4 y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos ustedes vamos a hacerlo nuevamente dice la palabra de nuestro Dios y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me lo hicisteis pueden tomar sus asientos el rey les voy a invitar a que inclinen su rosa lo que tiene para nosotros el día de hoy mi Señor le pido que sea usted con cada uno de nosotros mi Dios y cada cosa que digamos y hagamos el día de hoy sea para bendición de cada una de estas personas en el nombre de su hijo amado amén el día de hoy el día de hoy traigo para compartir con ustedes un tema que se lleva por título una confesión de entrega a Dios y les voy a pedir que mantengan su biblia abierta en el libro de Juan el evangelio de Juan el evangelio de Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 y voy a dar lectura ahora les voy a pedir que me acompañan con la vista y el título del capítulo 13 dice Jesús lava los pies después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien porque lo soy pues si yo soy el Señor, el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también lo hagáis amén el día de hoy quisiera comenzar con ustedes el título lo voy a repetir es una confesión de entrega a nuestro Dios cuando nosotros estamos hablando de confesión la primera palabra que se nos viene a la mente lo primero que se nos pasa por la mente es expresarlo a través de palabras sin embargo la palabra confesión es una idea de un sentimiento o de algo que se debe y que antes no había hecho explícito eso quiere decir que es una manifestación de amor que una persona hace a otra expresando sus sentimientos si se dan cuenta este pequeño concepto muy importante que también va a acompañarnos el día de hoy para que nosotros como cristianos para que nosotros como hijos de Dios podamos llevar a cabo la confesión de entrega total a Dios y esa pequeña palabra es a los jóvenes es el novio o la novia o cuando escuchamos amor a los adultos se nos viene a la cabeza un sinfín de cosas que tal vez ya no son como antes tal vez se nos vienen los hijos tal vez pensamos en alguna canción romántica o algo así pero el día de hoy quiero hablar de ustedes acerca de un amor que expresa que soy ahora quien soy el día de hoy es usted un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo que ha creído en Dios que de verdad se ha entregado a él o simple y sencillamente soy una persona que quiere tratar de vivir una vida normal o una vida menos pesada en el libro de Mateo capítulo 3 y versículo 12 al 17 nosotros nos vamos a encontrar con Jesús cada uno de ustedes tal vez ya se ha encontrado en algún momento con Jesús y cada uno de una cosa diferente no a todos nos ha llamado del mismo modo ni a todos nos ha sacado del mismo lugar sin embargo mis amados hermanos el día de hoy el Señor nos quiere mostrar cuál es la forma de acercarme a Dios dice el versículo de Mateo dice así después que le subo lavado los pies tomó su mando y volvió a la mesa y le dijo ¿sabéis lo que os he hecho? cuando nosotros pensamos en lavado de pies lo primero que viene a su cabeza tal vez y quizá el acto de lavar los pies no sea algo importante para nosotros pero realmente el lavar los pies no sé si ustedes sepan yo me imagino que sí era el trabajo simple y sencillamente de un esclavo estamos en verano estamos en verano y si ustedes ven a las señoritas ustedes se van a dar cuenta que todo el día andan en guarachas bien si usted está por la parte de atrás lo primero que ve que se le nota en el talón es que su talón está roto o que su talón está lleno de mugre o está lleno de tierra y cuando la señorita se quita los zapatos y ve sus pies y ay hasta huelen feo porque por el sudor por la tierra toda esa costumbre al llegar de la calle lavarnos los pies nosotros tenemos la costumbre de que todo el día andamos con los zapatos y hasta el momento en que se nos antoja bañarnos nos bañamos ¿y cuántos de ustedes tallan muy bien sus las señoritas las mujeres el cabello un baño de 5 minutos la cabeza la cara nomás que se quite el maquillaje que se laven los codos y donde la gente bebe sin embargo también para nosotros los pies no es algo muy importante en el tiempo antiguo porque estoy hablando de los pies en el tiempo antiguo su tinita su jicarita de agua acercarse al invitado para recibirlo quitar sus sandalias y lavar sus pies pero ¿qué tipo de pies estaban estos hombres y estas mujeres? no eran unos pies como los que nosotros lavamos hoy en día que tenemos carro que andamos en camión que tenemos caminos de hombro era un trabajo desagradable y por eso se le daba este trabajo al esclavo al que no merecía nada al que no tenía voz ni bordo sin embargo algo interesante que vemos es como Jesús acerca a sus discípulos a lavar sus pies y la primera reacción de uno de los discípulos que vemos ¿quién es? un hombre un hombre que era muy rudo un hombre que era muy tosco un hombre que llegó a negar a Jesús creo que todos saben quién es el primero que le dijo no, 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 no a mí no me laves los pies de los pies de los lados la primera persona que se queja es el apóstol Pedro sin embargo el Señor tú no tendrás parte conmigo va una vez más si yo no le hago los pies el día de hoy tú no tendrás parte conmigo y vamos a volverlo un poquito más sencillo si el día de hoy tú no me permites a mí servirte tú y yo no tenemos una relación el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es el servicio ¿por qué el servicio? cuando nosotros delante de alguien sirviéndole nos estamos humillando ¿pero ante quién estás tú dispuesto a humillarte? ante una persona que tiene un rango mayor que tú ante una persona que es mucho mayor que tú ante una persona que te puede mandar y si no cumples vas a tener consecuencias eso no es servicio algunos comentaristas respondían y decían ah, el Señor Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos porque como los discípulos entraron y nadie los lavó el Señor les quiso dar una lección de que tienen que ser proactivos y tienen que empezar a servir suena un poco interesante pero la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro si tú no tienes parte conmigo nos dice otra cosa nos dice otra cosa una entrega total a Dios primero tenemos que reconocer que somos un solo cuerpo un solo cuerpo en Cristo al empezar yo les hablaba que cuando ustedes o nosotros nos vayamos no tenemos mucho cuidado a nuestros pies a veces nos lavamos bien sin embargo sin embargo este día quiero que veamos diferente en el lugar una confesión de amor Jesús no tuvo que decir sabes que yo te amo simple y sencillamente tuvo que servir y para servir primeramente se despojó de sí mismo el primer punto de hoy se llama un solo cuerpo reconocer que soy un solo cuerpo en Cristo y el reconocer que yo soy un solo cuerpo en Cristo primero tengo que dejar todo lo que yo soy y si no le vas a sonreír al menos salúdelo y haga una señal de hola sabe hermano y hermano el que está a su lado puede que sea uno de sus dedos puede que sea uno de sus dientes o puede que sea uno de sus rodillas porque en este momento ustedes son un cuerpo en Cristo nosotros somos un cuerpo en Cristo en este momento que yo estoy aquí con ustedes yo soy parte de ustedes Cristo hace miles de años la vuelve a hacer el día de hoy para con nosotros porque el día de hoy nos está mostrando que primero tengo que dejar de ser Gabriela dejar de ser Jonathan dejar de ser Juanita dejar de ser Pedro y ser Cristo y nos quedamos ay soy Cristo soy de Cristo o la hermana de ella ay bueno puede que ella sea una uñita de mi cuerpo así que la puedo cortar no hay tanto problema no si hay problema la uña vuelve a crecer nunca la va a quitar y si la quita le va a doler y lo peor del caso es que va a volver a crecer ok entonces dice el servicio que Jesús hizo quien puede hacerlo nadie justo solo hay uno maestro solo hay uno Dios bueno solo hay uno la palabra de Dios eso no quiere decir que van a venir ustedes también con sus tiritas y le van a lavar los pies a los hermanos a ver hermanos quítense todos los zapatos porque ahorita les voy a lavar los pies no se preocupen traigo mi cubrebocas estoy listo no quiere decir que a partir de este momento usted no esta sirviendo usted no esta viendo usted no esta saludando usted no le esta sonriendo al hermano al lado usted esta viendo usted esta sonriendo usted no esta hablando como quiero decir mis hermanos que para servir que para servir a cada uno de ustedes primeramente yo tengo que ser de Cristo la única manera para que yo de verdad para que le serviera a cada uno de ustedes es que yo haya nacido de nuevo les voy a pedir que hagan su biblia en Gálatas 2 20 a que nos referimos con ser de Cristo solamente uno que realmente ha nacido de nuevo puede cumplir el mandato que Dios ha dado que Jesús ha dado y simple y sencillamente es yo os he amado como yo les he amado Gálatas 2 20 ¿alguien lo tiene? amén con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Gabriela quien vive mas vive Cristo muy bonito con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios pero a veces se nos olvida que estamos crucificados con Cristo o a veces simplemente y sencillamente ya no queremos estar crucificados tenemos nuestra propia persona tenemos nuestra propia personalidad cuando Jesús está en la última cena el problema no era que Judas Iscariot iba a entregar al Señor el mayor problema era que los discípulos acababan de discutir hacia unos momentos diciendo Señor a ver Señor quien es el mayor en tu reino quien de nosotros es mayor quien es el que va a mandar quien va a ser el líder quien nos va a dirigir quien nos va a dirigir quien nos va a decir que hacer quien nos va a ordenar dinos quien es el mayor porque yo no quiero cumplir yo solamente quiero ordenar les da una lección lavando de los pies y no es una lección hermanos para que se humillen si es una lección para que ellos aprendan a estar en un a trabajar juntos con eso el Señor les quiere decir así como a él le laven los pies si él es el encargado de la iglesia es la encargada de la femenina y es la encargada de los niños ambos están trabajando para el servicio de Dios para el reino de Dios pero más importante la iglesia nosotros como cuerpo trabajamos para Cristo le dice el Señor ejemplo les he dado y un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo los he amado y eso quiere decir que no voy a diferenciar aunque ustedes no lo crean aquí somos una familia me incluyo me incluyo porque yo sé que el padre de este hogar es Cristo el padre de este hogar es nuestro Dios dice una vez que nosotros estamos con Cristo tenemos que comprender él dice debo de entregarme totalmente a él cuando Pedro le decía al Señor no, no, no tú no me laves los pies no Señor porque no soy digno de ti no soy digno ¿no? ¿quién sería digno de que Jesús le lavara los pies? ¿cuántos de nosotros nos merecemos realmente que el Señor nos lave los pies? ¿cuántos de nosotros realmente nos merecemos ser salvos por la gracia por nuestras obras? ¿cuántos somos dignos de las gracias? ninguno es digno y era lo que Pedro estaba viendo en ese momento yo no soy digno mi persona mi ser mis pecados mi pensamiento lo que hago lo que hice lo que hace digno de recibir este trato pero el Señor Jesús una vez más con amor por eso esto es una confesión de amor y no solamente es una confesión de amor hacia Pedro sino es una confesión de amor hacia el Padre mismo ¿por qué? porque yo ya no era Pedro porque en ese momento Jesús ya no estaba viendo a Pedro ya no estaba viendo a Juan ya no estaba viendo a los discípulos Jesús estaba viendo servir al Padre y al servir al Padre quiere decir que el servicio el servicio es para nosotros por eso dice que Jesús se humilló a tal manera de volverse carne de volverse tal cual nosotros dejó de ser os y vino al mundo para servirnos y es muy bonito cuando escuchamos acerca de que hay alguien que nos ama es aún más precioso cuando sabemos que como hijos de Dios merecemos ser servidos pero saben es todavía más superior cuando como hijos de Dios aceptamos servir a nuestros hermanos en Cristo se demuestra realmente que he recibido a Jesús en que yo ya no busco mi beneficio en que mi forma de pensar mi forma de hacer las cosas mi forma de imponer se ha quitado totalmente y cada vez que vamos a hacer una actividad es un poco difícil tengo jóvenes de 15 años de 14 años de 13 años y uno de 28 y uno de 16 cada vez que vamos a hacer una actividad los de 14 y 15 quieren hacer las cosas que a ellos les agrada que a ellos les divierten pero los de 16 los de quieren también no quieren hacer eso eso no nos gusta a nosotros no nos llama la atención no queremos eso mejor vamos a hacerlo así y el de 28 dicen no pues yo para qué mira solamente quieren hacer lo que ellos quieren y mira los de 14 y 15 quieren una cosa los de 16 quieren otra cosa y... y yo qué y yo qué y dicen wow cómo voy a controlar yo ahora esta situación porque una cosa es lo que ellos quieren otra cosa también es lo que yo planeé para una actividad juntos pero quién gana quién gana al momento de dirigir quién gana al momento los que tienen 15 porque son mayoría los que tienen 16 o el que es mayor que los que tiene 28 o tal vez yo porque digo aquí traen mis pistolas y vamos a hacer esto estamos muy emocionados y empezaron todos muy emocionados vamos a hacer una fogata sí vamos a hacer una fogata y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquello oh sí muy bien nos quedaba una semana para empezar la siguiente semana empezaron otra vez a platicar y esta vez dijeron no eso no no me gusta porque eso es para y cuando empezaron con a mí a mí a mí a mí a ti hicieron una cosa entonces alguna vez le han puesto anestesia me imagino que anestesia en la boca le han puesto a todos ¿verdad? a veces te ponen en la mitad a veces te ponen abajo o a veces te ponen en la lengua y cuando te ponen en la lengua sientes la lengua bien hinchada y ese no es el problema el problema es que como tu lengua está hinchada empiezas a sacar saliva 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 y tu boca quiere articular para tragarse la saliva pero por más que intentes la baba termina corriendo por tu cachete termina por todos lados y lo primero que quieren aparte de tu boca si te mueves si tocas tu boca te va a doler el cuerpo está dividido es lo mismo que pasa mis amados hermanos cuando nosotros tratamos de servir a Dios con mi manera con mi forma mi manera mi forma nunca va a ser la manera ni la forma de mi prójimo nunca va a ser la manera ni el pensamiento de mi compañero y empezamos a hacer no pues vamos a sacar adelante la actividad si hacemos adelante la actividad pero nos pasa como y tu boca tratando de salvarlo pero no puede viendo eso creen ustedes que esa sea realmente una entrega un servicio de Dios porque servir quiere decir despojarse para entregar quitar de mi para entregar suena súper sencillo quito entrego quito entrego quito entrego quito entrego porque primero soy yo después soy yo luego soy yo y al final soy yo sencillamente es un servicio y es darle a Dios lo mejor de mi pero a veces cuando estamos pensando en lo mejor de mi y cuando prevalece mi pensamiento cuando prevalece mi forma el servicio que le estoy entregando a Dios ya no es un servicio cada dos veinte dice Cristo vive en mí y lo que yo hago y lo que yo decido sin embargo cuando nosotros estamos en la vida cotidiana cuando nosotros estamos a veces también en nuestras actividades decidimos a través de Cristo decidimos de mi interés y es ahí cuando tal vez la actividad salió muy bonita pero los hermanos terminaron peleando y para Dios no hubo nada grande en eso entonces terminamos perdiendo porque ni servía a mi Dios ni entregué ni ayudó de construcción para mi nueva familia para mi mujer se pasó la anestesia pero mi labio sigue hinchado y quiero comer todavía pero no puedo saborear no puedo disfrutar del bocado ¿por qué? porque hay algo que está mal hay algo que yo no puedo controlar yo no puedo decir ¡ay! fuera como dicen algunos de claro que ya no tengo hinchazón ¡uh! no porque aunque yo hable y diga y haga la hinchazón va a seguir ahí así es igual hermanos amados hermanos llevamos a cabo eso a veces el problema es que siempre va a haber algo hinchado cuando lo entregamos a Dios lo mejor de nosotros entonces eso quiere decir pásalo pásalo rápido pásalo rápido pero me lo regreso me lo regreso entonces ¿cómo puedo hacer yo una entrega total a Dios? dice el Mateo también recuerdo de que trataba el versículo Mateo 25 40 ¿no? les voy a invitar a que vayan a Mateo 25 40 una vez más veinticinco cuarenta veinticinco cuarenta que en cuanto resistes a uno de tus hermanos y a los pequeños a mí lo resiste una entrega total hacia Dios a mis hermanos es igual a una entrega a el cuerpo de Cristo es igual a una entrega total a mi prójimo y nuestro prójimo y nuestro prójimo no es el que está sentado nomás nuestro prójimo es el que vemos en el tiandis es el que vemos en la escuela es el que vemos en el trabajo es el que vemos en el camión es la persona que menos nos esperamos yo quiero servir a Cristo dice el hipnólogo yo quiero trabajar para el Señor yo quiero siempre trabajar yo quiero ocupado siempre estar en la obra del Señor trabajar y orar en la obra del Señor en la obra del Señor yo quiero servir al Señor pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente quieres servirme ok de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños a mi me lo hiciste esto quiere decir que es agradable para el Señor aquel que busca tener una relación con el como que le dijo Jesús a Pedro si yo no te sirvo tu no tienes pa si yo no te sirvo tu y yo mira no somos nada eso quiere decir que si yo como hijo de Dios que si yo como persona que ha nacido de nuevo ante la palabra de Dios no deseo servir a los demás no te comparte con Dios y eso está triste y eso está feo porque lo que nos llena de gozo lo que nos llena de alegría y saber que estamos en comunión con nuestro Dios pero para que nosotros podamos hacer esa entrega total hay una cosa que tenemos que hacer y les puedo apostar que ninguno de nosotros la clave para que yo pueda entregarme totalmente a Dios para que yo pueda despojarme totalmente de lo que soy es considerar el corazón una vez más es considerar el corazón de Dios cuando cuando estoy preparando mis estudios con los jóvenes tengo dos jóvenes que cuando llegaron eran tenía que respirar veinte mil veces en la clase para poder controlarme y cada vez era así dame dame de tu amor dame de tu paciencia y cierto día se me ocurrió decir ¿saben qué? yo ya no quiero trabajar con estos jóvenes y me dijo mi pastor ¿sabes qué? ¿no quieres trabajar con los jóvenes? no lee hebreos pastor pero lee hebreos ok y empecé a leer el ritmo siendo forma que siendo forma de Dios se volvió forma de hombre y yo dije si yo también me estoy escojando de mi misma yo también estoy sirviendo a los jóvenes estoy sirviendo a los adultos estoy sirviendo a los niños estoy sirviendo allá afuera yo ya no quiero a estos dos jóvenes ya no y leonés y el pastor ya leí muy bien lea el sacrificio a la cruz lealo y medítelo y sacrificar por mis hermanos yo también puedo hacerlo pero saben detrás de todo eso lo que jamás pensé es ¿cuál fue el propósito? ¿por qué Jesús vino a este mundo? cuando empiezas a considerar el corazón de Dios entonces descubres que en el corazón de Dios estás tú en el corazón de Dios estás tú estás tú estás tú y eso y eso quiere decir hay una preocupación por ti hay un amor por ti entonces entonces entendí entonces eso quiere decir que yo voy a seguir siendo maestra de esos jóvenes y esta vez en vez de responder es un poco elevado es un reír porque darme golpes de pecho y decir Dios te alamo Dios te sirvo es ir por aquellos que están a mi alrededor y cuando me refieres no me refiero a decirles ¿estás seguro? ¿ha llegado al convencimiento en tu vida personal que si te mueres el día de hoy irás al cielo? no es decirles porque de gran manera no Dios es el mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna cuando le dice quiere decir que a mí para recibir ese anhelo para recibir esa preocupación que Dios tiene por mí y poder reflejarla para con nosotros y saben eso es algo que solo una madre que Dios le ha dado el privilegio de ser madre puede hacer porque solo una madre se puede quitarle el pan de la boca para dárselo a un hijo eso es abnegación eso es considerar al otro y cuando nosotros consideramos el corazón de Dios consideramos la situación de nuestros hermanos de nuestros hermanos es que ser mejor cuando tú empiezas a considerar el corazón de Dios empiezas a considerar la situación de tu hermano ¿por qué ser así? ¿por qué actuar de esta forma? ¿qué puedo hacer yo? servir 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 mi hermano y eso quiere decir darle lo mejor de ti y no no le estás dando lo mejor a él le estás dando lo mejor a Dios y yo les decía hace un rato que la declaración según el diccionario es la muestra de amor la confesión es una muestra de amor el servicio es una muestra de amor y solamente lo puede hacer la persona que ha nacido de nuevo la persona que está viviendo plenamente con Jesús cada día ¿por qué? porque Dios Dios es amor mis hermanos nuestra iglesia ¿cómo se llama? otra vez ¿cómo se llama la iglesia? Dios es amor ¿y cuántos de nosotros hemos comprendido que es ese amor de Dios? no es otra vida pero ¿cuántos de nosotros lo hemos comprendido al grado de que yo también quiero dar ese amor? y dar ese amor se manifiesta en muchas formas por ejemplo preocuparme por los que están a mi alrededor híjole la hermanita no vino el día de hoy ay de seguro se fue al día de hoy no no se preocupe no 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 de seguro se fue por allá se fue a pasear se fue al gloria se fue no se donde se fue ah se debió haber ido a comer vive por eso no vino hoy no la hermanita esa de allá del día no vino hoy ay Dios mio ahí está reflejando el amor de Dios ahí está realmente ¿por qué? porque quiere decir que te pegaste en el dedito más chiquito y acabas de sentir el dolor más terrible del mundo no ¿saben? este dedito sirve para recordarnos que tan frágiles somos ¿por qué? porque no usamos ese dedito pero cuando se pega ese dedito ¿cómo nos retorcemos verdad? cuando empiezas a preocuparte por los demás empiezas a ser bien porque quiere decir que te estás preocupando por llevar la visión de Dios con Dios es porque tú estás caminando con Dios y entonces dice Juan 15 ya no los llamaré más mis siervos yo no quiero que sean mis siervos porque no el siervo ya no tiene que obedecer porque si no no le hablan de comer porque si no se lo blandilleaban por el simple hecho de que él era el siervo tenía que obedecer entonces amigos mis amigos porque les he dicho lo que el padre me ha dicho y cuando escuchamos cuando leemos Juan 15 15 lo primero que pensamos ah lo que lo que Dios le dijo a Jesús fue el ve al mundo y diles arrepiéntanse de sus pecados porque ya viene el juicio porque ya viene el cielo porque ya viene la tierra nueva pero cuando decimos que lo que Dios ha hecho al decirnos lo que el padre es más allá porque que nosotros vivamos y no que vivamos hermanos para complacer a otros sino que vivamos para vivir una vida plena con todo lo que Dios nos ha dado si Dios nos ha regalado una familia no nos ha regalado una familia para estar todo el día amargados y pensar ay lo que tengo siete hijos tengo que mantenernos a todos no no es para que digas ay mira tengo siete hijos ese sacó mis ojos que guapero pues así lo amamos y este para que te goces para que los disfrutes eso eso es lo que ha venido a hacer nuestro Señor no solamente a darnos una nueva salvación en el cielo también para disfrutar aquí en la tierra para disfrutar a mi amigo a mi amiga a mi hermano a mi hermana al que no es nada mío pero híjole a esa persona se ve que es bien chida pero como no le no me habla no le hablo entonces voy a decir que me cae gordo y nunca le voy a hablar y así nunca nos vamos a ver pero si me gustaría hablarle pero como me cae gordo no le hablo no el Señor nos ha venido a mostrar ese amor nos ha venido a decir las maravillas que Dios hizo para nosotros tenemos un muro lleno de vegetación lleno de o algo van a decir porque estamos en el altiplano lleno de miles de cosas pero son para que las disfrutemos y yo no la voy a disfrutar si estoy peleando con mi hermano por la misma naranja no la voy a disfrutar si estoy peleando con mi hermana para que no beba de mi amor Jesús vino a mostrarnos el amor para que aprendamos de todo lo que nos ha dado y para que en el amor aprendamos aprendamos a vivir juntos ¿cuál es la forma de servir a Dios? no es difícil si si es difícil no lo voy a engañar es muy difícil porque la forma de servir a Dios es estar juntos con mi hermano sirviendo o sea dando amor dice la palabra de Dios en esto conocerán que sois mis discípulos ¿qué significa la entrega total? Juan 1535 nos lo va a decir ¿qué es un verdadero servicio? ¿qué es realmente? ¿realmente me estoy humillando al servir? cuando lo tengan pueden confirmarme con una mano Juan 1535 así es el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 35 versículo 10 perdón dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros en esto conocerán ustedes y amas al otro y cuál es el gran mandamiento hermanos yo creo que pueden decirlo ustedes muy bien primer mandamiento el gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo con todo tu corazón con todo tu corazón con que más con todo tu conocimiento con toda tu mente y con todo que con todas sus fuerzas y hay otro capítulo que dice con toda tu amarás amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces si yo amo a Dios con todo mi corazón puedo amar a Dios con todo mi corazón porque y si me amo a mí mismo con todo mi corazón puedo amar a mi hermano a mi hermana con todo mi corazón una entrega total a Dios significa vivir una plena una vida plena con Dios vivir en amor eh tengo una amiga que es una persona que cuando ustedes la ven no sé si han visto la película de Toro una señora así bien grandote que tenía una ceboñita aquí y que cuando veía a los niños los agarraba y los aventaba y los golpeaba cuando ustedes la ven ustedes piensan que están viendo a Troncha Toro y la ven ahí y dicen ay Dios mío esta mujer es de ser de Troncha Toro cuando se enoja cuando se enojaba dejaba miedo entiende que no que ya te dije que está ahí tranquilo tranquilo si 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 ya supe perdón te explico con manzanitas y tu te quedas como que que pasa y cuando nos tocaba hacer desayuno si quieres comer cocina tú porque yo no voy a cocinar ok está bien yo te cocino a ti no te preocupes ¿saben qué pasó? hace dos meses esta amiga conoció a un muchacho y se empezaron a llevar muy bien entonces el muchacho a veces nos visita y saben que se me hace super raro y dice Gaby si quieres comer si ahorita voy a cocinar no ¿qué quieres comer? yo lo voy a hacer doy cuenta que en el anexo está el muchacho me amando ándale ya entendí porque quiere hacerme de comer muy bien y otro día también estaba ella y de repente llegó el muchacho de Gaby ¿sí? ¿quienes unos tacos? y yo ay dije que ok que amable que bárbara pues si si quiero unos tacos ok ahorita venimos y cuando vi dije ay ahí está el muchacho y por cosas de la vida en la escuelita bíblica entonces venían y cuando los niños se acercaban a preguntarle hermana esto y lo otro ah claro que sí mi vida con mucho gusto mi amor ahorita vamos entonces ahí hubo un cambio total cuando la vi por primera vez yo dije esta mujer está siendo bien falsa es lo primero que pensamos esta mujer es una falsa íncone cuando este muchacho se entera de la persona que ella es uy ni va a querer estar cerca de ella ni va a querer acompañarla ya saben el señor me tapó la boca porque esta muchacha a pesar de que ya no está jodiendo tanto como antes su carácter cambió totalmente que hizo falta el comandante de barcos dice solo hace falta una poca de ternura un poco de amor y cuando tienes amor nace el deseo de ser bien nace el deseo de dar nace el deseo de mostrar una cara contenta una cara feliz una cara que cuando la gente te vea diga ay que lindo ay que bonito ay que amable ay que quiero a alguien eso ese es el amor que transforma el amor transforma todo entonces si el servicio si realmente yo he aceptado a Cristo entonces yo puedo amar con todo lo que soy y no solamente puedo amar a mi vecino también puedo amar a toda la gente que está allá afuera y amar quiere decir transformar porque hay un cambio en ti perdón primera de corintios 13 parece a ver si no me equivoco es ahora primera de corintios 13 les voy a pedir que demos lectura del versículo 4 hasta el versículo 4 lo tengan pueden confirmar con una men dice la palabra de Dios el amor es sufrido es peligro el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso ojo no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo suporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las sienes acabarán es bien increíble cuando dice el amor dice no busca lo suyo los discípulos en esto conocer a la gente en esto conoceremos nosotros mismos que de verdad hemos decidido seguir a Jesús en que vamos a amarnos y amarnos significa preocuparnos por el otro aunque no tenga nada para darme a cambio hey como estas oh estoy muy bien oh si a Dios va si Dios te bendiga estoy llorando por ti ahí estas amando para me toco el día de hoy no se me toco la coinonia pero no tengo para para ser peleado y hermanita sabes que aquí estamos todos vamos a seguir juntos amar el simple hecho de amar lo vuelve agradable ante Dios amén entonces el día de hoy mis hermanos quiero que recuerden quiero que recuerden estas palabras que dijo el Señor Jesús cuando les dice si no me permites hacer esto tú y yo no tenemos nada que ver si tú el día de hoy no permites que Jesús que Dios empiece a obrar a través de ti y empiece a servir a otros a través de ti no tenemos entonces a partir de hoy busquemos dejar que nuestro Dios empiece a servir a través de nosotros ponernos de pie en este momento no 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 busquemos entre palabras si les voy a invitar a que hagamos una oración a nuestro Señor realmente quienes somos en este día en este día le digamos Señor de verdad yo quiero que tú empieces a vivir en mí de verdad yo quiero que tú empieces a actuar en mí para que yo no tenga pesar en mi corazón en hacer las cosas sino porque sé que es para mí porque sé que es una bendición que tú me das para que yo pueda disfrutar de la compañía de mis hermanos para que yo pueda disfrutar de servirte a ti en unidad voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a orar no solamente escuche esta oración sino tú también abre tu corazón en esta mañana a Dios y dile lo que tú necesitas dile lo que tú debes entregarle a Él dile cuáles son las cosas que tú necesitas para que Él empiece a actuar en ti y para que tú también puedas decir Cristo vive en mí soy de Cristo por Cristo vivo por Cristo actúo Padre amado en esta hora Señor date de tu presencia y Señor estamos un grupo de hijos tuyos tu Padre puedes escuchar nuestro pensamiento tu puedes ver nuestro corazón y tu puedes discernir Señor si nuestras palabras son reales o son verdaderas o simplemente son van esta hora Señor queremos Señor estar ante ti Señor reconocemos Padre que necesitamos de tu presencia en nuestra vida reconocemos Señor que sin ti no somos nada Señor Padre queremos darte de nuestro anhelo Señor para vivir contigo para caminar contigo Señor en amor Padre Santo en la búsqueda Señor de preocuparnos por el que está a nuestro lado Señor en la búsqueda Padre de no importar Señor quien no lo tienes para tu obra sino hacerlo Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con todo lo que somos Señor porque la gloria y la honra son para ti mi Dios en esta